Oye amor, dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma, cuando el culo me lo asoma, eso a mi me deja en coma Hola chicos, bueno hoy como miren en el titulo de este video, seré una hada pero no cualquier hada Soy yo, seré una que cumple tus deseos jijis Y como vieron estoy vestida en demorado ya que es mi color favorito Bueno pondré mi pony, los envidiosos dirán que es un caballo pero es un pony Y también se preguntarán si soy una hada, porque no bueno x de bueno Es que mi magia de volar ya se acabó el polvito Mágico ociocio, miren por ahí esta otra hada Jijis bueno, síguete mi ruta y a ver si encuentro una casita Ya encontré la casa donde cumpliré los sueños mágicos, hola ¿Quién eres? Soy una hada A su mer entonces pásale a ver si es cierto si eres una hada Mamá que eso, parece una mariposa Es una hada hija y veremos si es real Oh my gosh que bonita puede ser mi muñeca mamá, ella No mi hija yo no soy una muñeca, yo soy una hada y cumpliré tus deseos jijis En serio oh my gosh Mamá ya pues la quiero como mi muñeca la quiero guá Hija eso no se puede Si muy cierto lo que dice tu mamá, yo solo cumplo deseos así que mejor decímelo ya xd Hola chiquibaby me llaman Romeo porque tan hermosa Cállate Roberto recuerda estás castigado trípela Mamá yo quiero a esa chica como mi futuro esposa va ¿Cómo de qué hablan ustedes? Ya pues mami quiere ser mía Feo ella es mía, será mi muñeca Ya cállense quieren que les pegue con un ladrillo yo también estoy enojada Esa chica parece a la amante de su padre eres Sofía tu oye Mamá yo quiero a esa chica ¿A cómo se confunde? Yo no soy Sofía soy otra persona jijis fíjese bien doña Hijos ya me di cuenta ella es la chica con la cual su papá estuvo cuando se fue de viaje así que tú eres la amante que confunda vienes aquí ya vas a ver que te haré Me puedo quedar con ella después que le hagas algo porfismami Si hijo será todo tuya pero primero le voy a hacer algo porque ser una amante agarraré mi martillo bujajaja ya vas a ver mujer suela Jaja están locas yo no soy amañate de nadie se confunden de persona Matenla Serás mía baby Pero yo solo fui a cumplir sus deseos y ahora resulta que soy la amante de alguien que ni conozco ahí y ahora me está persiguiendo toda una familia completa Uah espere doña se confundió de persona que yo no soy Ay que bueno que me escape ah bueno iré a otra casa mejor jijis Bueno ya llegué a esto tocaré la puerta o si o si Hola quien es Hola puede pasar xd Claro chamaquita pásale esta es tu casa porque tan hermosa y sola eh Hola muchas gracias por dejarme entrar carita fachera facherita Es un honor tenerla aquí en mi casa y porque tan sola Bueno soy un ad y puedo cumplir deseos uu Entonces mi deseo es que seas novia Hermosa vida donde vive conchito mary Bou que hermosa chica Cjc jc bueno que deseo quieren que cumplan de ustedes xd Ok ven aquí un rato te cuidaremos muy bien ven Bueno iré a ver que pasa que hacemos aquí con texto xd Quiero que entres a esta habitación Ok entro xd Muy bien mi niña ahora te quedarás aquí te tengo que regalar algo muy especial para ti linda mi hijo Te vigilara no te me vayas a escapar ya vuelvo Hola Que esta pasando aquí Oye tu solo tranqui nada pasara obviamente te cuidare pero quiero que me prometes que seras una buena niña Como te llamas Como te llamo romeo santos tu papi Oye siento que me estan engañando No nada que ver mi reina solo seras nuestro ganado bujaja Oye creo que me siento mal Que pasa va Estoy con fiebre me traes unas pastillas porfis Si si mejor no te me vayas a morir si algo te pasa mi papá me mata Que buena actriz soy xd No bueno ahora veré que están tramando estos señores Que haces aquí vete a cuidar a mi a nuestra victima apurate No es que dis que esta enfermo Si seras tan menso yo necesito que vigiles a la hada hoy mismo sureste la vende Y se sera mi esposa y si la comemos Venderemos a la hada callate burro yo venderé esa hada me darán una fortuna por ella Y esta hermosa hay tu trabajo es que le hagas pensar que nada malo pasara Y si no haces eso te voto de la casa Hay muchas personas que me ofrecieron millones de dolares por ella Así que ya vete arriba y cuídala Adios soli queria estar con ella Así que eso me querian hacer estos Esto lo pagarán bujaja Primero necesito saber voy a ir a ver la caja fuerte a sucia Y entonces dijese que haré Perdón no pude conseguir las pastillas pero podemos ser amigos Quiero que volte este traje un regalo desde Egipto Ay que emoción va Una sorpresota te di Va que es eso Ah esa escoba se desmaya Nunca juzgues una escoba legendaria y super original obviamente creada por mi Para situaciones así Ahora si por el dinero my gosh tanto dinero Creo que ya merezco unas vacaciones en la playa en agua y con hula hula Jaja siempre espera la inesperada Ay que feliz venderé a esa hada de barrio y ahora iré arriba a ver a mi próximo cheque de dinero jaja Bueno con su permiso me voy con su dinero Fue bonito su visita hasta la próxima Byecito saludos a hijo jijis Ahora me llamarán la hada bianca la millonaria C . ,y ,v ,y ,v ,y ., ,a, ,y, ,v , brakes", ¡Suscríbete!